Ahora llega el turno de una persona muy especial para mí, porque además es una persona muy luchadora, es una persona que siempre está con los movimientos sociales, con las causas sociales, una persona a la que siempre me quitaré el sombrero ante ella porque se lo merece. Ella es Consuelo García del Ciro, es investigadora y escritora y es la persona que en este momento nos va a situar el papel de la mujer en el contexto del que estamos hablando. Adelante, Consuelo, muchas gracias. Muchas gracias, Pedro. Y muchas gracias a todos por estar aquí. Mientras España dejaba atrás la dictadura y vivía con pasión su transición democrática, los aires de cambio llegaron mucho más tarde para miles de menores. En esos años de ilusión colectiva por la libertad, los abusos, los maltratos físicos, las humillaciones y los gobos impunes de sus propios hijos constituían la ley cotidiana de tenebrosos centros de privación de libertad para mujeres. El Patronato de Protección a la Mujer, institución dependiente del Ministerio de Justicia, se creó en 1902, fue disuelto durante la Segunda República y reapareció en 1941 presidido por Carmen Polo de Franco. La finalidad de la institución pasaba por velar por la moral de las jóvenes caídas o en riesgo de caer. Una menor caída podía ser cualquiera. Estar abandonada, pertenecer a familias desestructuradas, saltarse las clases, manifestarse contra el régimen, actuar contra los vigores familiares o el simple hecho de pensar, podían suponer el entierro en reformatorios disfrazados de conventos donde se mantuvo un sistema penitenciario oculto hasta 1985. Democracia. El Patronato adoptaba medidas tutelares y supuestamente protectoras. Sus congregaciones religiosas auspiciadas fueron, entre otras, las mojas oblatas, adoratirices trinitarias, tertiarias capuchinas de la Sagrada Familia y la orden secular de las cruzadas evangélicas. En sus reformatorios, los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, dependiendo del centro, así como crueles castigos de incomunicación y aislamiento, marcaban el carácter reformador de un sistema de adoctrinamiento que continuó funcionando en los años 80, estando regulado por una ley de 1952. El Patronato de Protección a la Mujer, dependiente del Ministerio de Justicia, fue una gestapo a la española. Contaba con la figura de las celadoras vigilantes, mujeres que se paseaban por la calle en busca de menores de actitud sospechosa. Las menores eran detenidas y conducidas al COC, Centro de Observación y Clasificación, dirigido por monjas trinitarias. Allí lo primero que se les hacía era un examen ginecológico, catalogando como completa a la menor que era virgen e incompleta a la que no lo era, hecho determinante para que la menor pudiera ser destinada a un reformatorio más o menos severo. Las internas que se revelaban o eran catalogadas como díscolas y conflictivas, tras pasar por un largo periplo de reformatorios por toda la geografía española, tenían un especial destino final, el psiquiátrico de tiempozuelos. Ingresaban sin diagnóstico alguno y muchas permanecieron durante décadas. Gozaban de una cierta consideración hospitalaria, como habitaciones individuales y su propio pabellón, aislado del resto. ¿Por qué? Porque se experimentó con ellas. Con todo, el peor delito que una menor podía cometer no era otro que el de quedarse embarazada. Y el Gobierno enviaba embarazadas a la traba. Para las embarazadas, el patronato contaba con un especial destino, la llamada maternidad de la Almudena, conocida popularmente como Peña Grande. Hasta 1969 estuvo en manos de las siervas de la dolorosa, pasando a la orden secular de las cruzadas evangélicas en 1970 y hasta su cierre en 1983. Insisto, democracia. Las cruzadas evangélicas, especialistas en trato vejatorio, recibían a las menores con frases espeluznantes. Eres una golfa, una perdida, has desgraciado tu vida, nadie te va a querer. Si de verdad te importa tu hijo y no eres egoísta, firma aquí, porque nosotras contamos con familias prudientes y de moral intachable que le darán a ese niño una vida que tú nunca le podrás ofrecer. Niñas violadas donde no se contemplaba la denuncia y el violador campaba por sus fueros, encerradas en un lugar cuya arquitectura es exactamente igual a la de una cárcel, con sus galerías y torre de vigilancia. Obligadas a trabajar sin descanso, con el embarazo a cuestas, sin que importara su mes de gestación, para cargar sacas de cobreos en camiones. Los bebés que eran conducidos al botiquín nunca regresaban. Les decían que habían muerto. Falso. Peñagrande albergaba hasta 600 internas con sus hijos. La verdadera mortalidad infantil, que lógicamente la hubo, se apañaba enterrando a los bebés en el jardín envueltos en trapos. Niños sin partida de nacimiento ni legajo de aborto. Niños que oficialmente nunca existieron, cuyas madres continúan buscando. El reformatorio de madres solteras de Peñagrande se cerró en 1983, insisto, democracia. Las cruzadas evangélicas abandonaron el centro, según ellas, debido a la persecución del Partido Socialista hacia la Iglesia. Otros centros, como Villa Teresita o las casas cuna, cumplían idéntico cometido. Para miles de mujeres, la democracia llegó muy tarde y España las olvidó del mismo modo en que se ignoró por completo el robo de bebés en manos de la institución. Y fue en 1983, por real decreto BOE del 14 de noviembre, cuando se ordena el traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Comunidad de Galicia en materia del Patronato de Protección a la Mujer. Firman dicho traspaso José Elías García y Mariano Rajoy Bray, entonces secretario de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria cuarta del Estatuto de Autonomía de Galicia. Señor Rajoy, ¿sabía usted lo que firmaba? El traspaso de funciones por la Comunidad de Madrid lo firmó Joaquín Leguina. ¿Sabía usted lo que firmó, señor Leguina? No nos sirve como respuesta a eso de que se firmaron muchas cosas, puesto que las personas no somos cosas. En 2002 se premió a las monjas adoratrices con la Cruz de Plata de la Orden Civil de la Solidaridad Social. En 2012 se condecora con la misma orden de plata a las monjas oblatas. En 2015 las monjas adoratrices recibieron el Premio de Derechos Humanos Gay de España. Para asumir un premio presente hay que resolver el pasado. Actualmente las mismas órdenes religiosas auspiciadas por el Patronato de Protección de la Mujer dependen de los servicios sociales son subvencionadas por las comunidades autónomas y el Gobierno central se ha encargado de que esas mismas congregaciones se encuentren gestionando los centros de menores. Han cambiando las formas, pero no el fondo. Cambió la ley en 1985, pero en favor de las Administraciones públicas. Desde entonces cualquier autonomía a través de sus técnicos, funcionarios no provistos de licenciatura alguna, puede resolver administrativamente que se aparte de forma inmediata y sin intervención alguna por parte de la autoridad judicial, sin que medie juez o fiscal a un menor de su familia. Esto es lo que se llama una resolución de desamparo, que se ejecuta de forma automática. Desde que esta ley entra en vigor y dada la violación de derechos fundamentales que la misma permite, es más que alarmante el número de casos de secuestros institucionales de menores realizados por las Administraciones públicas contra los derechos fundamentales de los niños y sus familias. Una extensión de la indefensión que el régimen dictatorial creaba contra las mujeres se cierne en la actualidad desde 1985. Los menores son arrancados de los brazos de sus madres por policías, que acuden de 10 en 10 echando la puerta abajo. Esto está sucediendo a diario en toda España. Los últimos datos oficiales al respecto parten del año 2015. Más de 42.000 niños separados de sus madres. La diputada Chelo Huertas presentó en marzo de este año una proposición no de ley para investigar 10 años de expedientes de tutela de menores de Limas, Instituto Mallorquín de Asuntos Sociales. En cuanto a la Administración Pública Catalana, cuya Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Gaia se permite, por múltiples razones, muchas notasadas por ley, separar a un hijo de su madre de un día para otro, sin conceder derecho alguno de defensa y evitando todo tipo de comunicación entre el menor y su madre, como si de un régimen autocátrico se tratara. En pleno siglo XXI, y pongo este ejemplo ya que es el que mejor conozco a través de la plataforma Stop Impunidad Maltrato Infantil de Cataluña y Marea Turquesa, es posible que un técnico de la Administración, utilizando un motivo no tasado en la ley y, por tanto, ilegal, decrete de forma ejecutiva de un día para otro y sin previo aviso, la separación brutal y contranatura de una madre con respecto a su hijo, sin que las razones argumentadas sean de peso, sino como se entiende en lenguaje llano, simples dimes y diretes, informes falsos y manipulados, que quedan en manos de terceros no identificados en la mayoría de los casos o resultado de informes realizados ad quo por la de perversa Administración del menor sin intervención ni autorización de la madre, que hasta ese momento era guarda y custodia del menor. Un régimen barbárico y de auténtica impunidad de los delitos contra los menores. El derecho fundamental consagrado en la Constitución en relación a la vinculación natural y ilegal de una madre y su hijo es violado de forma sistemática y continuada por la Administración pública, en favor de intereses espurios de terceros y para la obtención de réditos económicos. ¿Dónde está la Administración de Justicia en todo este plan maquiavélico? ¿En pleno siglo XXI? ¿Dónde se nos garantiza a las mujeres la existencia de un Estado de derecho? En la mayoría de los casos simplemente no existe, como si de un régimen feudal se tratará, y todo ello por omisión de las obligaciones de jueces y fiscales. Ni el Ministerio Fiscal, representante del menor, ni los jueces ni magistrados, quienes deben amparar la no violación del Estado de derecho, aparecen en escena dejando a la madre y lo que es peor al menor, en la más absoluta impunidad. Y cuando hablo de progenitor, nombraré de forma continuada la palabra madre, por una razón tan sencilla como evidente. El grosso de las violaciones de los derechos fundamentales del menor se realizan por parte de las Administraciones Públicas contra los derechos de las mujeres, que no de los varones. Cuando se separa unilateralmente a un menor de su madre, en la mayoría de los casos se suspende el régimen de visitas entre ellos, ya que cuando un técnico ignorante del derecho de la Administración decide crear una resolución de desamparo, se arrancan todos los derechos filiales legítimos y naturales a la protogenitora, que no tendrá derecho a la defensa, tampoco garantías y mucho menos el amparo de la Administración de Justicia. El menor queda en una situación peor que la de un preso, puesto que permanecerá incomunicado de su madre y toda referencia vital durante meses e incluso años, mientras el modelo que defienden las Administraciones Públicas pasa por el interés superior del menor, frase que repiten hasta la saciedad y cuya traducción real no es otra que la de satisfacer el interés y los deseos de los adultos que defienden el modelo. No existe intervención judicial. El fiscal de turno olvida el informe realizado obligado por ley, informe tras desamparo y cada seis meses durante su vigencia, por lo que el Ministerio Fiscal viola sus obligaciones estatutarias, como lo son la protección del menor y las garantías constitucionales de los ciudadanos. Estas situaciones autárticas y bárbaras se producen a diario en la España del siglo XXI, sin que nadie haga absolutamente nada. Esta impunidad ha sido, sin duda, el resultado de la no transparencia de los procesos, tanto hacia la ciudadanía como hacia el poder legislativo que ustedes representan. Un túpido de lo de mentiras oscuras separa las acciones realizadas impunemente por parte de las Administraciones públicas, como la Generalitat de Cataluña o el IMAS Mallorquín, por no mencionar al resto de Administraciones españolas en la que honorables personas como ustedes representan al pueblo español y sus derechos. Sin embargo, y a partir de este momento, las mujeres podemos decir que este velo ha caído, puesto que ustedes no solo tienen la oportunidad de conocer los presuntos delitos que se están perpetrando en nombre de las Administraciones públicas contra los derechos y la vida de los menores, sino que ustedes, señores senadores y senadoras, tienen el privilegio de acabar con ellos, restaurando la decencia y la humanidad en las Administraciones públicas de menores contaminadas por la avaricia, puesto que nada corresponde al interés superior del menor. La Administración pública obtiene de 4.000 a 6.000 euros mensuales por cada menor desamparado ingresado en un centro de menores, de 4.000 a 6 euros mensuales por menor ingresado en centro de menores. Dinero que no se revierte en el menor, sino en fundaciones privadas de origen tan misterioso como sectario. Continúan contaminadas también por envidia, puesto que muchas de las causas de desamparo son completamente ilegales y los menores serán adoptados por miembros de la Administración pública o abogados inmersos en el sistema corrupto. Contaminados por soberbia como resultado de la permisibilidad del Poder Judicial hacia las actuaciones ilegales de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial no controla el monopolio de la ley realizado por magistrados octogenarios que aplican el derecho de forma autártica y parcial, como, por ejemplo, el señor Carrél Pan de la sección primera de la Audiencia Provincial de Tarragona, magistrado octogenario que no solo permite que las causas de familia ajenas a su competencia, sino que posteriormente evita de forma inconstitucional el traslado de dichas causas al Tribunal Supremo. Y debido a que la falta de competencia es un hecho de gavidad y trascendencia jurídica por ser un claro indicio de prevaricación. Añadiré también la ira como un fruto evidente de la impunidad. Las consecuencias de una prevaricada resolución de desamparo revierten principalmente en los niños, que pierden toda referencia vital de un día para otro. Niños que en su edad adulta convivirán con ese sentimiento demoledor, fruto de actividades delictivas consentidas por la Administración de Justicia a la Administración Pública. ¿Con qué espurio fin se crea una sociedad enferma en el Estado de Derecho? Y, por último, adjunto la pereza como resultado de la omisión expresa o tácita de los deberes del Ministerio Fiscal, así como las expresas dilaciones indebidas y múltiples violaciones del derecho de la defensa ejercidas por un Poder Judicial anclado en el pasado. Un pasado que refiere 300.000 niños robados en España. Un pasado que permite continuar ejerciendo a jueces octogenarios faltos de los mínimos principios que regulan los convenios internacionales de derechos humanos a los que España está suscrita y que, por pereza o ignorancia inexcusable de la ley, los jueces y magistrados se incumple de forma continuada mediante sus resoluciones en favor de los delitos perpetrados por los técnicos de las Administraciones públicas. Esta breve lausión a los pecados capitales no es inconsciente, puesto que tras semejante sin razón se encuentra la intromisión ilegítima de la Iglesia en un Estado de Derecho a través de las sectas de poder que se encuentran tanto en la Administración pública como en la de justicia. Un Estado laico como el español no puede permitir la vulneración de su espacio por parte de las instituciones no legitimadas al efecto cuando ello revierte la vida presente y futura de los menores a quien ustedes están obligados a proteger. ¿Cuántos años debemos esperar para que se reconozca de forma oficial lo que actualmente se llama retirada de tutela, que no es más que la extensión y legalización de un sistema que permitió robar 300.000 niños durante y después del franquismo? ¿Debemos esperar que la cifra sea idéntica en plena democracia para que se llame a las cosas por su nombre? ¿Si hay quien se suicida porque no puede pagar la hipoteca y se queda sin casa? ¿Cómo se supone que se queda una madre a la que se paran de su hijo? ¿Qué es peor, perder una casa o un hijo? La respuesta es incuestionable. Se robaron bebés en los años 80 y 90. Franco estaba muerto y enterrado. Y estamos aquí por las sustracciones de recién nacidos menores y adopciones ilegales en España. ¿Cómo muestra? Aludiré al año 1987. Clara Alfonso Reynoso Cervilla tenía 14 años cuando quedó embarazada. Tras pasar por varios centros, siendo tutelada por la Dirección General de Atención a la Infancia y Adolescencia de Gaya, Servicios Sociales, Democracia. En su caso, están implicados personajes muy poderosos de Cataluña. Desde Teresa Cervelló Nadal, magistrada de la Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que se convirtió en la primera mujer nombrada por el Consejo General del Poder Judicial a propuesta del Parlamento catalán. Es ella quien recoge a la menor en su propio coche para ingresarla en un centro llamada Casa de la Jova, Casa de la Joven. Teresa Cervelló es a su vez cuñada de Nuria de Gisper Catalá, abogada de la Casa de la Jova y posteriormente presidenta del Parlamento de Cataluña, de 2010 a 2015. Fue también la directora del centro Casa de la Jova, donde se encontraba internada Clara Alfonso Reynoso Cervilla. Clara Alfonso fue conducida a la clínica de Sheus de Barcelona para dar a luz. La durmieron con ploco por completo y le dijeron que su hijo, un varón, había nacido muerto. El Tribunal de Menores, cuya máxima autoridad en 1987, democracia, era entonces Margarita Robles Fernández, no se responsabilizó de nada. Margarita Robles Fernández recibió el informe del embarazo de la menor desde la Policía de Calella. Margarita Robles Fernández solicitó la tutela del tribunal por desamparo, por lo que no se podía entregar a la menor a institución o persona alguna sin ser notificada la intención o el hecho consumado. Según el documento del Tribunal Tutelar de Menores, el 10 de julio de 1987 se deshace el desamparo desde el primer momento en que se planea el robo de su bebé. Esa retirada es firmada por Margarita Robles Fernández y la menor queda oficialmente abandonada a los 15 años. ¿Sabía Margarita Robles lo que firmaba? Un 10 de mayo de 2013, fecha que Clara Alfonso Reynoso jamás olvidará, caminaba por la calle cuando recibió la llamada de un tal Eduard Fernández, de la de Gaia. Habían pasado 26 años. Clara Alfonso no tuvo un varón, tuvo una niña y no estaba muerta. Su hija vivía y la estaba buscando. Desde entonces, Clara Alfonso Reynoso Cervilla no ha dejado de luchar con idéntico tesón y a la misma medida que todas las víctimas de robo de bebés. Repito, en 1987, democracia, nunca dejaron de robar niños, médicos, monjas, curas, comadronas, instituciones, centros de menores, ahora instituciones públicas, los servicios sociales. Han perpetuado un sistema de forma velada y el país que oculta, niega o miente su propia historia, ya sea pasado o presente, está irremediablemente condenado a repetirla. Senadores y senadores, apelo a la confianza que me asiste desde la verdad, por lo que deposito la misma en ustedes. Y afirmo que se continúan robando niños en España en manos de la Administración Pública y los servicios sociales. Muchas gracias.